El día del amor y la amistad con sus familias y que vamos a orar por aquellos que están lejos de sus familias, que están sus familias en sus países y que hoy, no solo este día sea ese día del amor y de la amistad que todos los días cultivemos ese bendito don de amistad y amor con nuestros vecinos, nuestros hijos, nuestros padres, pero el amor más importante es el amor de Dios, mis queridos hermanos, ese es el amor de los amores, es el que siempre y en cada momento en las buenas y en las malas está con nosotros y hoy en este bendito día vamos a ofrecer este santísimo rosario por todos los matrimonios, especialmente por los que están pasando dificultades, por aquellos matrimonios que están en unión libre, por aquellos hermanos que tienen un nuevo diazgo, vamos a orar también por ellos para que un día puedan llegar al sacramento del matrimonio y por los que están cumpliendo ya unos añitos ya de matrimonio, también les deseamos un feliz día del amor y la amistad, todo no termina hasta las 12 de la noche y bueno pues hoy, desde el fondo de nuestro corazón les damos las gracias por estar aquí acompañándonos un día más, gracias, de verdad que el estar ustedes presentes nos motiva a seguir mis queridos hermanos, gracias por su apoyo y gracias por estar con nosotros y que vamos a empezar este bendito rosario en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén, ven Espíritu Santo y llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor, envía a tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra, oh Dios que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, anos dóciles a tu Espíritu para gozar siempre el bien y gozar de tu consuelo, por Jesucristo nuestro Señor, amén. Acto de contrensión, Señor mío Jesucristo, Dios hombre verdadero, me pesa de todo corazón el haber pecado porque he merecido el infierno y he peleado el cielo, y sobre todo porque te he ofendido a ti que eres bondad infinita a quien amo sobre todas las cosas, propongo firmemente con tu gracia enmendarme y alejarme de las ocasiones de pecar, confesarme y cumplir la penitencia, confío y me perdonarás por tu infinita misericordia, amén. Señor Jesús, tú que conoces nuestros pensamientos, nuestros actos, te pedimos perdón también por cada uno de nuestros hijos, padres y hermanos, por todos los del mundo, Señor Jesús, pedimos perdón por aquellas cosas, Señor, que nos alejan de ti, Padre amado misericordioso, hoy en esta noche venimos con un corazón arrepentido, Señor, sabemos que eres un Padre bondadoso, un Padre de misericordia, Señor, danos la fortaleza para no volver a caer en el mismo pecado, amén. Creo en Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible, creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado y no creado de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, padecido y fue sepultado, y rocició al tercer día, según las Escrituras, subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin, creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, y que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló con los profetas, creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica, confieso que hay un solo bautismo, por donde los pecados espero la reducción de los muertos y la vida de un futuro, Amén, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, Amén, Dios te salve María, llena eres de gracia, los señores contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén, Amén, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén, abre Señor nuestros labios para alabar y bendecir tu santísimo nombre, y el de tu purísima Madre, la Virgen María, purifica nuestros corazones de todos los pensamientos malos, humanos, impermitentes, ilumina nuestro entendimiento, fortalece nuestra voluntad, para que digna y atenta y devotamente, reconozcamos el santísimo rosario y merezcamos ser oídos ante el acatamiento de tu divina majestad, por Jesucristo nuestro Señor, Amén. Súplicas a María, Madre nuestra, danos tus ojos, Madre, para saber mirar, si miramos con tus ojos jamás podremos pecar, danos tus labios, Madre, para poder rezar, si tú nos das tus labios, Jesús nos escuchará, danos tu lengua, Madre, para ir a comulgar, es tu lengua de gracia y santidad, danos tus manos, Madre, que queremos trabajar, entonces nuestro trabajo valdrá una eternidad, danos tu manto, Madre, que cubra nuestra maldad, cubierta con tu manto, al cielo hemos de llegar, danos tu cielo, Madre, para poder gozar, si tú nos das el cielo, ¿qué más podemos anhelar? danos a Jesús, oh Madre, para poder amar, esta será nuestra dicha por toda la eternidad, Ave María Prusima, sin pecado concedido, Oración inicial, oh Jesús crucificado, postrado a tus pies, te ofrecemos las lágrimas y sangre de aquella que te acompañó, con tierno amor y compasión en tu via crucis, concédenos la gracia, oh buen maestro, de tomar a pecho las enseñanzas contenidas, en las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre, para cumplir tu voluntad, de tal manera que un día seamos dignos de alabarte, y de glorificarte por toda la eternidad, Amén. Bueno mis queridos hermanos, en este momento pueden abrir sus micrófonos, para hacer sus benditas peticiones, y acuérdense que la petición que hicieron en la novena, es en las oraciones de la novena, así que por todos los jóvenes que andan en los vicios de Glenda Fuentes. Hoy este bendito rosario y esta novena, seguimos consagrando a la hija de nuestra hermana Noemí, a su familia de nuestra hermana Noemí, a Catarín Reyes, a su hermano Salvador, a José Jeremías Reyes también, que nos acaban de enviar una foto, que ya vienen en camino, y dámosle a nuestra Santísima Virgen María, que Dios los bendiga, que nuestra Santísima Virgen María los cubra, con su bendito manto, y que cada paso que den, sean iluminados por el Espíritu Santo, y que cubra nuestro Señor Jesucristo, con su preciosísima sangre, y que las personas que los vienen ayudando, para llegar a este país, y los vehículos, lo que vengan usando para llegar, queden cubridos y sellados, con la sangre de nuestro bendito Jesucristo, también seguimos consagrando, a la hija de nuestro hermano, Fabián Galván, a su esposa, a su hija Brinetti, Galván Villaltoro, pedimos a nuestra Santísima Virgen, quien te será por ella, también a nuestra hermana, Alondra Rosales Zúñiga, cuáles sean sus necesidades, la consagramos también, en este bendito Rosario, también por Yasmin y Erick Román, también se lo ponemos, a nuestra Madre Santísima, también consagramos, en este Santísimo Rosario, a Daniel, a su hermano, a su hermano, Junior, por Brandon y Leo, por Alan Enrique Paz, también lo ponemos, en este bendito Rosario, su libertad, también por su mamá de Daniel, por su hermano Nery, por sus necesidades, por la conversión, pedimos por ellos, y por cada una de nuestras intenciones, también por el Papa Francisco, por los sacerdotes, por sus peticiones del Papa Francisco, por los jóvenes de la comunidad de Felsmer, también, pedimos también, por cada uno de nuestros sacerdotes, por todos los matrimonios, por mis hijos, también, que están pasando dificultades, por cada uno de mis familiares, pido por ellos, también por José, por Adrián, también pido por Liz, por cada uno de mis, por mi nieto, también, por cada uno de mis familiares, y por cada uno de nuestros hermanos, que oran por nosotros, por mi matrimonio, y todos los matrimonios, de los que están aquí presentes, para que el Señor, nos dé la fortaleza, de seguir adelante, pedimos también, por la iglesia, por la salud del Papa Francisco, del Papa Benedicto XVI, por todos los obispos, y cardenales, especialmente, los que caen, en las seducciones, del enemigo, y caen en pecado, por los países comunistas, que no pueden proclamar la fe, por esos países, que, son oprimidos, por el gobierno, y viven en suma pobreza, como lo es, Venezuela, Cuba, Nicaragua, y todos los países, del Medio Oriente, de Asia, que, el Señor, los fortalezca, para que puedan ellos, proclamar su fe, pedimos también, por todos los enfermos del mundo, especialmente, los niños, los niños que tienen cáncer, de la aucemia, los que están esperando, un trasplante, de cualquier órgano, pedimos por ellos, por los que están, en las calles, abandonados, por todos los, nuestros hermanos, que están en las cárceles, por los que están enfermos, de diabetes, por cada de esos hermanos, que están, julgando una condena, de por vida, para que tengan, ese consuelo, de nuestra Santísima, Virgen María, también, por todos nuestros hermanos, inmigrantes, que en este momento, están en las fronteras, esperando, documentos, para poder llegar aquí, damos gracias al Señor, por escuchar sus voces, y que, cada uno de los que están ahí, puedan llegar con bien aquí, también, por sus familiares, que los están esperando, pidamos por ellos, por todos aquellos hermanos, que no tienen trabajo, por todos nuestros hermanos, inmigrantes, en todo el mundo, no solo en este país, que, por sus familiares, que se quedan en sus cajas, en sus países, esperando de ellos, pedimos por cada uno de ellos, y por todos aquellos hermanos, que, en este momento, están, tan lejos, de Dios, nuestro Señor, pedimos por ellos, por la conversión, de todo el mundo, por los pecadores, de todo el mundo, pedimos, también, por la familia, de nuestro hermano, Igual Villegas, especialmente, por su hijo, por esa adición, que él tiene, el Señor la conoce, muy bien, por sus hijas, por nuestra hermana, milagros, bien, muy especialmente, pido por mi tío, Odilon, por esa fortaleza, y por el eterno descanso, de su esposa, que le dé la fuerza, también, por mi primo, Raúl, también, por mi prima Lupe, para que en estos momentos, de dolor, que él es de Dios, desde la fortaleza, nuestra Santísima Virgen María, por cada uno de mis tíos, y tías, y mis primos, sigo pidiendo, también, por el Padre Ignacio, por el hogar Nazaret, para que se unan más ángeles, a esa linda causa, que él tiene, y por todos los sacerdotes, misioneros, que les toca lidiar, en lugares, donde muchas veces, si no es que casi siempre, no nos gusta ir, no queremos ir a buscar, ese Cristo, que está sufriendo, y toda esa gente, que se dedica a hacer esas labores, que el Señor, los fortalezca siempre, y bueno, pedimos también, por los que están cumpliendo hoy, años, le damos gracias al Señor, por un año más, que les ha dado de vida, todos los valentines, valentinas, que Dios los bendiga, que nuestra Santísima Virgen María, los proteja de todo, bueno mis queridos hermanos, si no hay alguna otra petición, empezamos este bendito rosario, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, amén, hoy estaremos ameritando, las siete alegrías, la preferencia, primer misterio, la oración inicial, ya la hizo, ya la hizo, ya, si, ok, perdón, primer misterio, la preferencia, que la Santísima Trinidad, le concede, sobre todas las criaturas, oh Jesús mío, mira las lágrimas y sangre, de aquella que te tenía, el amor más grande, en la tierra, y te ama, con el amor más fervoroso, en el cielo, oh Jesús, escucha nuestros ruegos, por las lágrimas y sangre, de tu Santísima Madre, oh Jesús, escucha nuestros ruegos, por las lágrimas y sangre, de tu Santísima Madre, oh Jesús, escucha nuestros ruegos, por las lágrimas y sangre, de tu Santísima Madre, oh Jesús, escucha nuestros ruegos, por las lágrimas y sangre, de tu Santísima Madre, oh Jesús, escucha nuestros ruegos, por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Este primer misterio lo vamos a ofrecer por todos nuestros hermanos que tienen enfermedad de diabetes y azúcar, especialmente los que tienen diabetes en su sangre. Oh Jesús mío, mira las lágrimas y sangre de aquella que te tenía el amor más grande en la tierra y te ama con el amor más fervoroso en el cielo. Santa María Rosita Mística, ruega por nosotros. Santa Virgen de Guadalupe, ruega por nosotros. Santísimo San José, ruega por nosotros y aumenta nuestra fe. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Dulce corazón de María, sé la salvación del alma mía. Santo Padre Pío, ruega por nosotros. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. Segundo misterio, la virginidad que la elevó por encima de los ángeles y los santos. Oh Jesús mío, mira las lágrimas y sangre de aquella que te tenía el amor más grande en la tierra y te ama con el amor más fervoroso en el cielo. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús, este misterio lo vamos a ofrecer por todos los matrimonios, especialmente por los matrimonios que están pasando dificultades, por aquellos matrimonios que están a punto de divorciarse, por la conversión de ellos. Oh Jesús mío, mira las lágrimas y sangre de aquella que te tenía el amor más grande en la tierra y te ama con el amor más fervoroso en el cielo. Santa María Rosita Mística, ruega por nosotros. Santa Virgen de Guadalupe, ruega por nosotros. Santísimo San José, ruega por nosotros y aumenta nuestra fe. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Dulce corazón de María, sé la salvación del alma mía. Santo Padre Pío, ruega por nosotros. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. Tercer misterio, el esplendor con el cual brillan los cielos con su gloria. Oh Jesús mío, mira las lágrimas y sangre de aquella que te tenía el amor más grande en la tierra y te ama con el amor más fervoroso en el cielo. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Este misterio lo vamos a ofrecer por la hija de nuestra hermana Noemí, por Catalín, para que nuestra Santísima Virgen María la cura con su bendito amor. Oh Jesús mío, mira las lágrimas y sangre de aquella que te tenía el amor más grande en la tierra y te ama con el amor más fervoroso en el cielo. Santa María Rosita Mística, ruega por nosotros. Santa Virgen de Guadalupe, ruega por nosotros. Santísimo San José, ruega por nosotros y aumenta nuestra fe. Santo Padre Pío, ruega por nosotros. Ave, 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 ave María. Ave, ave, ave María. Cuarto misterio. El culto que todos los elegidos le brinden como Madre de Dios. Oh Jesús mío, mira las lágrimas y sangre de aquella que te tenía el amor más grande en la tierra y te ama con el amor más fervoroso en el cielo. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos, por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Este misterio lo vamos a ofrecer por cada uno de nuestros hermanos que no tienen trabajo y por los que buscarán trabajo para que el Señor les dé este trabajo digno que necesitan en este momento, por los que están pasando dificultades económicas. Oh Jesús mío, mira las lágrimas y sangre de aquella que te tenía el amor más grande en la tierra y te ama con el amor más fervoroso en el cielo. Santa María Rosita Mística, ruega por nosotros. Santa Virgen de Guadalupe, ruega por nosotros. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Dulce corazón de María, sé la salvación del alma mía. Santísimo San José, ruega por nosotros y aumenta nuestra fe. Santo Padre Pío, ruega por nosotros. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. Quinto misterio, la preferencia que la Santísima Trinidad atiende a todos sus pedidos. La prostitut con la que la Madre Santísima atiende. Oh Jesús mío, mira las lágrimas y sangre de aquella que te tenía el amor más grande en la tierra y te ama con el amor más fervoroso en el cielo. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos. Por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos. Por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos. Por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos. Por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos. Por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Este misterio lo vamos a ofrecer por todas las almas del purgatorio, pero muy especialmente vamos a ofrecer este misterio por todos aquellos hermanos que acaban de fallecer en un accidente en este momento. Pidamos por ellos, por los niños abortados, por los ancianitos que han muerto en la eucanasia, y por las almas de cada uno de nuestros seres queridos. Oh Jesús mío, mira las lágrimas y sangre de aquella que te tenía el amor más grande en la tierra. Y te ama con el amor más fervoroso en el cielo. Ofrecemos también este misterio por las almas errantes, por las almas que andan en el mundo, por las olvidadas. Santa María Virgen Rosa Mística, ruega por nosotros. Santa Virgen de Guadalupe, ruega por nosotros. Santísimo San José, ruega por nosotros y aumenta nuestra fe. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Dulce Corazón de María, sé la salvación del alma mía. Santo Padre Pío, ruega por nosotros. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. Sexto misterio. Las gracias que sus servidores reciben de Jesús en este mundo y la gloria que les tiene preparada en el cielo. Oh Jesús mío, mira las lágrimas y sangre de aquella que te tenía el amor más grande en la tierra. Y te ama con el amor más fervoroso en el cielo. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos. Por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos. Por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos. Por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos. Por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos. por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Este misterio lo vamos a ofrecer por alguien, una mujer de los que están aquí en este momento, por una necesidad que tiene algo de doctor, unos análisis, algo. Cuidamos por esta necesidad. Y póngaselos a Nuestra Virgen Santísima, para que interceda por esa necesidad. Salgo de un análisis, algo así. Oh Jesús mío, mira las lágrimas y sangre de aquella que te tenía el amor más grande en la tierra. Y te ama con el amor más fervoroso en el cielo. También por esa persona, por eso es una hermana, por la tristeza que hay en su corazón. Por esto es algo que me ponen en este momento, pidámosle, pidámosle. Y si está esa persona, en este momento se lo ofrezco a Nuestra Santísima Virgen de Dios. Si hay alguien que está sintiendo esa tristeza, es el momento para ofrecérselo a Nuestra Madre Santísima. Una vez más, por favor, si alguien de ustedes es, me voy a invitar a que se pongan su mano en su corazón y que lo hagan de corazón, por favor. Que sienta esa necesidad que nos acaban de poner en este momento. El que sienta esa necesidad, esa tristeza, ponga su mano en el corazón y ofrézgesela a Nuestra Madre Santísima. Es una mujer. Es una mujer. Nuestra Madre está aquí para atender nuestras necesidades. Es sobre una hija algo así. Es sobre una hija. Si alguien que está aquí reunido esta noche, tiene esa tristeza como de una hija o algo, ofrézgesela a Nuestro Señor, por intercesión de Nuestra Madre Santísima. Santa María Virgen Rosa Mística. Ruega por nosotros. Santa Virgen de Guadalupe. Ruega por nosotros. Santísimo San José. Ruega por nosotros y aumenta nuestra fe. Sagrado corazón de Jesús. En ti confío. Dulce corazón de María. Sé la salvación del alma mía. Alguien está recibiendo sanación en este momento. Les voy a pedir que por favor hagamos un minutito de silencio, por favor. Ok, vamos a guardar un minuto de silencio. Que alguien está recibiendo sanación en este momento. Es sobre su hija. Es sobre una niña. En este momento están recibiendo sanación. Sobre una niña, sobre una hija de uno de los que estamos aquí reunidos. O de los que se han reunido, que se les ha comunicado de esta novena. Tal vez no estamos aquí, pero la Virgen siente. Me hace sentir esa necesidad que lo diga. Ok, hermanos, continuamos con el séptimo misterio. Por ser las virtudes con la mayor perfección. Oh Jesús mío, mira las lágrimas y sangre de aquella que te tenía el amor más grande en la tierra. Y te ama con el amor más fervoroso en el cielo. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos. Por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos. Por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos. Por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos. Por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos. Por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos. Por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos. Por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. en oración a la familia de nuestro hermano Fabián Galván les vamos a dejar saber el nombre de su esposa, su niña se llama Brittany le vamos a pedir de favor que lleven en sus oraciones a la niña Brittany Galván Villatoro y a Alondra Rosales Zúñiga para que el Señor obre en cada necesidad de ellos Santa María oh Jesús mío mira las lágrimas y sangre de aquella que te tenía el amor más grande en la tierra y te ama con el amor más fervoroso en el cielo oh Jesús Santísima Virgen Rosita Mística ruega por nosotros Santa Virgen de Guadalupe ruega por nosotros Santísimo San José ruega por nosotros y aumenta nuestra fe Santo Padre Pío ruega por nosotros Ave, 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 Ave María Ave, 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 Ave María voy a hacer esta oración porque también antes de que mi hermanito sintiera eso sentí la necesidad voy a hacer esta oración y va a haber un momento si hay alguien aquí o alguien que conozca se va a hacer pidiendo la salud oh Jesús que clavado en la cruz nos dejaste como Madre Nuestra a tu Santísima Madre la Virgen María Rosa Mística concédenos por su mediación amorosa la purificación de nuestras almas y la curación milagrosa de nuestro cuerpo aquejado por esta enfermedad en este momento lo puede nombrar en silencio oh Jesús mío mira las lágrimas y sangre de aquella que te tenía el amor más grande en la tierra y te ama con el amor más fervoroso en el cielo oh Jesús mío mira las lágrimas y sangre de aquella que te tenía el amor más grande en la tierra y te ama con el amor más fervoroso en el cielo oh Jesús mío mira las lágrimas y sangre de aquella que te tenía el amor más grande en la tierra y te ama con el amor más fervoroso en el cielo mis queridos hermanos vamos a pasar a las peticiones de la novena recuerden muy bien su petición que han puesto primer misterio Rosa Mística Madre de la Divina Gracia bendita tú eres porque diste a la humanidad a tu divino Hijo Jesucristo autor de la gracia Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén segundo misterio rosa mística bendita tú eres porque tu divino Hijo nos alcanzó a la gracia muriendo en la cruz cooperando tú con él en ese momento cuando una espada de dolor traspasó tu alma Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase aquí tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre gloria al Hijo y gloria al Espíritu como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén Rosa Mística Madre Nuestra vuelve a tu amante mirada sobre todos los hombres a ti aclamamos y suplicamos que nos obtengas la gracia que nos confierne el bautismo la penitencia a los demás sacramentos Padre Nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase aquí tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén cuarto misterio rosa mística madre de la divina gracia haz que todos lleguemos a la casa del Padre Celestial ya que todos somos tus hijos hijos de Dios te ruego mires mi alma tan pobre indigna y cuides de ella Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase aquí tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llénales de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén quinto misterio rosa mística tú que das a quien quieres y das cuando y como quieres yo confío en ti y te abro mi corazón haz de retir tu luz en mi alma y que tu amor con fuerza misericordiosa abrace mi corazón y lo llene de alegría humildad y paz Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase aquí tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén gloria al padre gloria al hijo y gloria al espíritu santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén este sexto misterio recuerden que aquí pondremos nuestra petición que pusimos al principio y si hay alguien que se ha conectado por primer día aquí en este en este misterio hago una pausa cuando yo les diga pongan su petición la pueden poner sexto misterio rosa mística tú que como madre tienes mayor preocupación por los necesitados de tu socorro yo te imploro en todas mis necesidades espirituales y corporales ahora muy en especialmente te suplico concedas esta gracia que te pido en estos momentos mis queridos hermanos recuerden su petición que hicieron al principio y pongámoselo a nuestra Santísima Virgen María Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase aquí tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Gloria al Padre Gloria al Hijo y Gloria al Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén séptimo misterio Rosa Mística tú que eres Madre de Jesucristo y Madre de la Divina Gracia tú que eres Madre de la Misericordia y Madre de la Vida tú eres nuestra Madre bondadosa y nuestra esperanza enciérranos en tu corazón inmaculado escucha escucha y yo le estaba diciendo le iba a decir pongo a punto de repente me agarró es que yo no vi cuando me pasaron el peso y si estaba al pendiente y por eso estaba viendo el teléfono acá son 40 minutos pero me agarró vine exactly porque me agarró siempre Gracias.